Dominicano con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba El sol, la playa, junto de baila 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 Te digo, te dejes, suéltame mal y pague el hotel Con los puertos que me lo baten, el pártaro, cuando te se jodan Te digo, te dejes, suéltame mal y pague el hotel Con los puertos que me lo baten, el pártaro, cuando te mane Ahora sí, ahora sí, que se joda esto, que se joda esto Si tú eres el hombre Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido, te lo pido Tú tienes cuatro, te lo pido Ya no sigo, sin más, te lo pido Te lo pido, te lo pido Te lo mío, te lo mío, te lo mío, te lo mío, te lo mío Te lo mío, te lo mío, te lo mío, te lo mío ¿No tienes cuándo? Te lo mío, te lo mío, te lo mío, te lo mío, te lo mío ¿Qué hacemos? Yo quiero seguir porque no está mal adelante O que eres como tú, ¿o otra vez? ¿Acerrá? Y es que amarte es una novela Sueño con tenerte, mi corazón te anhela Quiero estar contigo Tú eres mi muñequita y yo sin ti no vivo Ay, mi madre Mi gente, de verdad, muchísimas gracias Ya no me inculpan, yo quiero seguir con todos ustedes Yo quiero un beso, un abrazo de toda la mega mami Y todos los tigres míos, los tigres picantes de Philadelphia Muchísimas gracias por el apoyo ¿Qué? Sí, sí